24 de noviembre de 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in and we sang. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella hace muy pocas fechas cuando tuvo que ir a declarar y realmente me siento enormemente apenado la conocí ya en la década de los 80 en el año 91 negociamos la candidatura a la alcaldía de Valencia y realmente se hace muy duro esto Muchas gracias Lamentamos el fallecimiento de cualquier ser humano y transmitimos nuestras condolencias a los familiares y amigos de Rita Barberá pero un minuto de silencio es un homenaje, un homenaje póstumo y nosotros no vamos a participar en un homenaje a una persona cuya trayectoria política ha estado marcada por la corrupción Lamentamos y nos parece terrible que alguien tenga que morir pero se tendrá que entender que un homenaje político en un espacio político como es el Congreso a nuestro juicio no debe hacerse a una persona cuya trayectoria está marcada por la corrupción Bueno, yo creo que cada uno tendrá sobre su conciencia lo que ha hecho, lo que ha dicho sobre doña Rita Barberá y yo creo que como digo que es una persona que ha trabajado ante muchísimos años por el interés general, por el servicio público y por lo tanto yo lo que siento muchísimo es que haya tenido pues unos meses finales con tanta crítica injustificada en mi opinión yo he hablado siempre de la presunción de inocencia y ya digo, yo creo que cada uno tendrá sobre su conciencia lo que ha dicho y las barbaridades que se le han atribuido sin ninguna prueba y sin ninguna justificación Muchas gracias Hoy es un día para mostrar respeto por el fallecimiento de una persona para acompañar a su familia y amigos y eso es lo que ha hecho el Congreso de los Diputados creo que todo lo demás sobra cuando se muere una persona en la vida hay que saber comportarse y en la política también hay que saber comportarse de igual modo Ante la muerte de un parlamentario, de un miembro de una cámara pues la otra cámara realice un minuto de silencio Esto no es político, esto es lo que se hace entre seres humanos civilizados Nosotros hemos dicho que nosotros si había un minuto de silencio a la persona de Rita Barbera y no una reivindicación de su figura política nosotros estaríamos allí y haríamos ese minuto de silencio Otra cosa es que se quiera ahora reivindicar la figura política de Rita Barbera Qué barbaridad que en nuestro país haya expresidentes y exministros que se sienten en los consejos de administración de empresas estratégicas que siguen cortando la luz y la calefacción a compatriotas nuestros Las empresas energéticas se compran a estos señores de aquí del Banco Azul Se los compran con dinero, sacan el dinero que hace falta para comprar exministros y expresidentes De su actuación en términos de provocación y agitación y propaganda no voy a entrar porque no le corresponde al gobierno de España y además no es útil para los 5 millones de personas que según el Instituto Nacional de Estadística tienen problemas de pobreza energética en nuestro país Solo le diré una cosa Solo le diré una cosa A este ministro no lo ha comprado nunca ni una compañía ni ningún gobierno extranjero Se lo dejo así All the girls are dancing now Grab a girl and hold her tight Muy buenos días amigos Bienvenidos a La Cafetera Una mañana más A este espacio en el que nos juntamos Los ciudadanos, los proscritos Quienes miramos con la cabeza estoicamente hacia el futuro Tratando de comprender Lo que le está ocurriendo a este mundo tan gris, tan pequeño en ocasiones Muy buenos días Lucy, José David, Marian, Pablo, Manuel, Leva, Arturo García, David Quirós, Jesús Ángel, Ubelán, María José Rodríguez Tantas y tantas personas que se juntan a esta hora en torno a la gran mesa de la cafetera Con unas tazas de esta deliciosa droga recreativa que aún no ha sido prohibida por las autoridades Y junto a las portadas de los periódicos para analizar, como digo, la actualidad de nuestro país Fernanda Jardí Yusuf, muy buenos días Libertino Francachela, Carmen Quintana, Ángel García, Maite En fin, tantas y tantas personas, PSV, Alicia, María Loto, Radio Faro, Canarias Muchas gracias Radio Faro Que redifunde este programa en FM, en Gran Canaria En la 92.5 de la FM Hay algunas emisoras comunitarias que como Radio Faro Canarias O como Dime Radio, como otras tantas Redifunden la señal de este programa Este es un programa Creative Commons Así que si tienes una emisora comunitaria y quieres redifundirlo Sabes que puedes hacerlo, no tendrías ni que pedirnos autorización Si lo haces, está bien que te dirijas a nosotros Porque así podemos tener más o menos ubicado a quienes están redifundiendo este programa Y dando acceso a través de la FM también al mismo Bueno, muchísimas gracias a todos, bienvenidos Un saludo muy especial para nuestros expatriados Para aquellos que tuvieron que dejar un día a su país en busca de nuevas oportunidades Siempre mirando hacia adelante, sin dar ningún paso atrás Siempre con la mirada puesta, eso sí, en aquello que tuvieron que dejar en España Familias, amigos y nos gusta mucho saberos ahí donde estáis Y un saludo muy especial también a quienes se han incorporado esta noche como mecenas Pablo, Jesús, Javier, muchísimas gracias por hacer sostenible y hacer posible este programa Bueno, muy buenos días María.es Muy buenos días ¿Qué tal te encuentras? Bien, muy bien, ya estamos casi en la mitad de la semana Así que muy bien, mañana viernes y a disfrutar Y he visto aquí un tuit de Juan Igual Vilanova que nos dice Tras enredar un poco las ramas del futuro techo natural, ahora toca comer y escuchar Y si no me equivoco, creo que nos envió una foto desde Tailandia Nos están escuchando desde Tailandia, creo Hay algunos con ese mapa que tenemos Claro, de momento solo tenemos el de los mecenas que es del que conocemos las ubicaciones Pero ya nos permite ver a un porcentaje amplio de nuestros oyentes repartidos por todo el mundo En diferentes numerosos lugares de todo el planeta Algunos tan exóticos como Tailandia, también Filipinas Nos escuchan desde muchos lugares Bueno, estás escuchando La Cafetera ¡Suscríbete al canal! Bueno, y hoy el hashtag que hemos elegido para seguir la conversación del programa Para participar del debate público de lo que está ocurriendo en nuestro país Es La Cafetera Un Minuto de Silencio La Cafetera Un Minuto de Silencio Os pedimos que lo utilicéis en Twitter Y hemos elegido ese hashtag porque queríamos retratar de alguna forma Esta polémica que se ha vivido en las últimas horas Tras el fallecimiento de Rita Barberá Y colocar el foco más allá de la noticia Porque no me gustaría entrar en profundidad en el tema Porque habrá tiempo Yo soy partidario de mantener el sosiego en tiempos en los que se suele perder En momentos en los que se suele perder Y ser paciente La impaciencia suele ser un mal consejero Habrá tiempo de hablar de Rita Barberá Y con paciencia iremos afrontando lo que haya que afrontar Pero lo cierto es que uno no puede abstraerse totalmente Ni siquiera, no ya por respeto humano a los familiares Sino porque es que además, como os podéis imaginar Este es el asunto de portada en toda la prensa nacional Así que es absolutamente inevitable referirse a esto en un programa Como La Cafetera, que es un programa de actualidad Sí que me gustaría decir que las cosas Es verdad que tienen sus tiempos Tienen sus momentos Evidentemente ha fallecido una persona Que además tenía un fuerte vínculo personal Con algunos diputados del Congreso Y por lo tanto, pues eso merece un cierto respeto Cuando uno está con gente Que evidentemente no estará pasando el mejor de los momentos Y cuando alguien fallece Yo soy partidario de mantener una cierta distancia Porque el comentario no lo escucha ya quien fallece Sino lo escuchan familiares, personas de alrededor Y por lo tanto creo que requiere, merece un cierto sosiego Y entender que la temporada es muy largo Que habrá mucho tiempo para decir lo que haya que decir Y que se puede guardar un respetuoso entorno de silencio Aunque eso sí, soy extremadamente radical En la exigencia de que nadie interprete Ni mis palabras, ni mis silencios Los silencios, me los reservo Son personales Y por lo tanto exijo que sean respetados Y no sean reinterpretados Porque ayer esto me ocurrió La noticia salió durante una tertulia Se dio a conocer mientras estábamos en una tertulia Y vi algunos comentarios en Twitter Que pedían o bien inclinaciones hacia un lado O inclinaciones hacia otro lado Tratando de reinterpretar lo que supone el silencio Bien, cada cual que tenga ya en su vida La conducta que quiera tener A mí me parece muy bien Sin embargo sí que coincido con Isaías Lafuente El periodista de la cadena SER Ayer hizo una columna de opinión muy interesante en la ventana Muy interesante Sobre toda la polémica que ha surgido En torno a este asunto de Si se debió respetar o no El minuto de silencio Que en términos de practicidad No fue muy práctico salirse del Congreso Porque es verdad que ya aprovechó el Partido Popular Para colocar el foco en este asunto Igual que lo han hecho algunos periódicos en sus portadas Entonces bien Sin embargo Parece bastante legítimo Que alguien pueda decidir No participar de un homenaje Que por otra parte es la primera vez Que se hace a un senador en el Congreso de los Diputados Yo no habría hecho un minuto de silencio En el Congreso de los Diputados Lo habría respetado si me hubiera tocado ser diputado Porque a veces es mejor Permanecer de perfil Y no levantar la mano en ciertos momentos Sobre todo en los momentos en los que El dolor está extendido alrededor Pero el Congreso de los Diputados No debió hacer ese minuto de silencio Esta es mi opinión Y decía ayer Isaías Lafuente Sosteniendo esta tesis Quizá el Congreso Tendría que haberse tomado un minuto Antes de hacer un minuto de silencio Por una persona que nunca fue diputada Decía Isaías Lafuente Un minuto Se debían haber tomado también Los diputados de Podemos Antes de no secundarlo Porque los senadores Sí que se han sumado al duelo Los propios senadores de Unidos Podemos Decía Isaías Lafuente También un minuto Se tenían que haber concedido Algunos dirigentes populares Antes de caer en el ridículo De elogiar hoy Como mito del partido A quien ayer ni nombraban Porque decían Ya no era del partido popular Y decía Isaías Lafuente Y un minuto O unos minutos Nos vamos a dar nosotros Antes de calificar a quienes Desde Rafael Hernando Al ministro de justicia Han situado la muerte de la senadora Como consecuencia natural De la persecución Cacería Y linchamiento Que ha sufrido Y olvidan esos individuos Que no han sido los periodistas Sino la policía Y los jueces Los que llevaron a Rita Barberante El supremo Ni sus rivales políticos Quienes la apartaron Del partido popular Y de su grupo parlamentario En el Senado Y Isaías Lafuente Es un retrato Bastante preciso De lo que Vimos ayer De lo que ocurrió ayer En el En el Parlamento Algo si me llama Bastante la atención A este país hay que conocerlo A este país hay que entenderlo A mí me encantaría Que este país O que esta ciudad Se pareciese a Viena Y a mí me gustaría mucho Escuchar violines En las esquinas Y Que la gente Estuviese en las terrazas De las cafeterías Leyendo libros de filosofía Pero este país No es así No es así El foco que se tiene colocado Sobre la muerte El respeto a la muerte El respeto a los fallecidos Es transversal A izquierdas y derechas Probablemente está Íntimamente ligado A las raíces De este país A su historia reciente A lo que sea Pero a este país Hay que comprenderlo Nos guste O no nos guste Y Más allá De las dos varas de medir A las que se refiere Lugbal Con las que estoy Con lo que estoy Absolutamente De acuerdo Más allá De los homenajes Que nunca se hicieron En otras ocasiones A gente como la Bordeta Y bien que lo mereció Es verdad Que también se hicieron Otros homenajes Por ejemplo A Pedro Cerolo En el Congreso de los Diputados Más allá De que nunca se haya hecho O no Un minuto de silencio A un senador En el Congreso de los Diputados Más allá De la precipitación Que supone Tomar una decisión Cuando además Esto se anuncia Unos minutos Antes de empezar la sesión Y de forma muy precipitada Y allí todo el mundo Actúa Como en ese momento Se le ocurre Pero este país Tiene una forma De observar la muerte La vida Que hay que conocer Por lo menos Era Bastante previsible Que se iba a producir Una enorme polémica En torno a lo que ocurriera En el Congreso Y no quiero decir más Sobre este asunto No quiero referir Ya me supongo Que vosotros Además hay mucha gente Absolutamente Comentando ahora mismo En directo En el programa Y no hace falta Muchas veces Decirlo Decir las cosas Ponerle palabras A las cosas Que parecen Evidentes Estás escuchando La cafetera ¡Gracias! 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 Todas las portadas Todos los medios de comunicación Hoy se refieren A este asunto Dice el periódico El País Rita Barberá Muere Mientras hacía Frente a las sospechas De corrupción La cúpula Del Partido Popular Ensalza La trayectoria política De su exdirigente Investigada por el Tribunal Supremo Dedicó su vida Al partido Recuerda Mariano Rajoy Escuchamos a Mariano Rajoy Unas palabras Que pasaron muy desapercibidas Por la conmoción Del momento Pero Mariano Rajoy Tuvo un desliz Sobre La conversación reciente Que había mantenido Con Rita Barberá Pasó desapercibido Como digo Pero no en las redes sociales Esas palabras Tuvieron bastante impacto Yo tuve la oportunidad De hablar con ella Hace muy pocas fechas Cuando En fin Tuvo que ir a declarar Y Realmente Me siento Enormemente apenado La conocí ya En la década de los 80 En el año 91 Negociamos La candidatura A la alcaldía De Valencia Y realmente Se hace muy duro esto Muchas gracias Gracias Mariano Rajoy Visiblemente afectado Pero que Confesaba Que había mantenido Una conversación El presidente Del gobierno Con una imputada Que tenía que declarar Ante el Tribunal Supremo Parece que la La operación Taula El caso Taula Ahora que ha fallecido Rita Barberá Será archivado Por el Tribunal Supremo Así que nos quedaremos Sin conocer Con precisión Exactamente Lo ocurrido Pero llama la atención Que Mariano Rajoy No solamente se permita Mantener esas conversaciones Con imputados Sino que además Hable de ello abiertamente Llamó bastante la atención Tuvo bastante repercusión En las redes sociales Ayer como sabéis Dice el periódico El País Los diputados de Podemos No participan En el minuto de silencio Del Congreso Y Rubén Amón Firma un artículo En la portada del país Que se llama Politizar la muerte Decía La muerte estaba politizada En el momento que se produjo Un minuto de silencio En el Congreso de los diputados El periódico El País También en su portada Y Z y Díaz Apoyan la vía vasca De mayor autogobierno Dentro de la ley Los líderes socialistas De Cataluña y Andalucía Aproximan posiciones El acuerdo de gobierno Entre el PSOE Y el PNV Ha abierto un paréntesis En la crisis De los socialistas La presidenta de Andalucía Susana Díaz Puso énfasis ayer En la estabilidad Que aporta un pacto En el que el País Vasco Puede aumentar su autogobierno Y el reconocimiento De su identidad Dentro de la ley Dice el periódico El País También en su portada También el periódico El Mundo dice Un sector del Partido Popular Cuestiona el trato Del partido A Rita Barberá José María Aznar Lamento que haya muerto Habiendo sido excluida Del partido Señala el periódico El Mundo De sus palabras Del partido Al que dedicó Su vida Dijo ayer José María Aznar Rafael Hernando Ha sido vilipendiada Todos tenemos que reflexionar Sobre nuestras acciones Rafael Catalá Tenemos que tener claro Que la presunción de inocencia Es un pilar de la democracia Dijo el ministro de Justicia Celia Villalobos Los partidos Y los medios de comunicación Debemos analizar Cuáles son los límites Jesús Posada Ha sufrido una cacería injustificada Lo siento mucho Es una situación tristísima Alicia Sánchez Camacho No se puede culpar a una persona Cuando los tribunales No se han manifestado Recoge todas estas declaraciones Del periódico El Mundo Las destaca en su portada Con una fotografía Del escaño En el ayuntamiento De Valencia Y los ediles Del Partido Popular Los expulsados Del Partido Popular Ayer durante la ofrenda floral Realizada en el asiento Que debería haber ocupado Rita Barberás Rita Barberás Y Escuchamos a Rafael Catalá Muy polémica Sus palabras Culpabilizando A quienes habían Puesto el foco Sobre La necesidad De la regeneración En nuestro país Y la necesidad De perseguir la corrupción Y Rafael Catalá En una suerte De Batidora En una suerte De coctelera Lo mezcló todo Bueno yo creo que cada uno Tendrá sobre su conciencia Lo que ha hecho Lo que ha dicho Sobre la de doña Rita Barberá Y yo creo que como digo Que es una persona Que ha trabajado Ante muchísimos años Por el interés general Por el servicio público Y por lo tanto Yo lo que siento muchísimo Es que ha tenido Un Pues unos meses finales Con tanta crítica Injustificada En mi opinión Yo he hablado siempre De la presunción de inocencia Y ya digo Yo creo que cada uno Tendrá sobre su conciencia Lo que ha dicho Y las barbaridades Que se le han atribuido Sin ninguna prueba Y sin ninguna justificación Muchas gracias Y a partir de ahí Decía Rafael Catalá Pero también surgieron Otros líderes Del partido popular Y se abrió la polémica Descanse en paz Dice el periódico La Razón Muere Rita Barberá A los 68 años Tras sufrir un infarto En un hotel de Madrid Dos días después De declarar en el Supremo Y dice La Razón En su editorial Que Rita Barberá Fue víctima De una justicia Paralela Impropia De un estado De derecho Dice La Razón Con llamada En portada A este tema Un Rajoy conmocionado Asegura que es muy duro Y el PP apunta A una cacería La familia No quiere un funeral Político Murió de tristeza No pararemos Hasta limpiar su imagen Dice En la portada De La Razón Iglesias niega Un minuto de silencio A la senadora Y recibe El reproche De todos Porque este fue Como sabéis El foco De la jornada Ese minuto de silencio Improvisado La primera hora De la mañana En el que Podemos decidió No estar presente Decidió ausentarse Y así explicaba Pablo Iglesias El no Al minuto de silencio Lamentamos Lamentamos el fallecimiento De cualquier ser humano Y transmitimos Nuestras condolencias A los familiares Y amigos De Rita Barberá Pero un minuto de silencio Es un homenaje Un homenaje póstumo Y nosotros no vamos a participar En un homenaje A una persona Cuya trayectoria política Ha estado marcada Por la corrupción Lamentamos Y nos parece terrible Que alguien tenga que morir Pero se tendrá que entender Que un homenaje político En un espacio político Como es el Congreso A nuestro juicio No debe hacerse A una persona Cuya trayectoria Está marcada por la corrupción Y estaba diciendo Aquí Luke Ball No, Eric 25 decía Iglesias niega Dice la razón Ni que solo Se hubiera marchado Iglesias Ayer se produjo Una cosa muy significativa Y es que en efecto Todo el mundo colocó El foco sobre Todos los medios de comunicación Y las tertulias Sobre Pablo Iglesias E incluso cuando Además había Otros miembros de Unidos Podemos Que manifestaron Una posición parecida También a través De las redes sociales En sus cuentas De Twitter Etcétera Pero todos los focos Se giraron A Pablo Iglesias Que se ha convertido En el clarísimo Objetivo De algunos medios De comunicación Bueno, el caso es que Esto La polémica Política del día Se situó en torno A los minutos de silencio Si deben ser respetados O no Si esto debe ser Un asunto respetado Pero ya se aprovechó Para criticar En todo caso La posición De Unidos Podemos De la que Es cierto Que Compromís Se desmarcó Dijo Una cuestión es el respeto Otra el minuto de silencio Pero vino a manifestar Una posición diferente Nosotros hemos dicho Que nosotros Si había un minuto de silencio A la persona De Rita Barbera Y no una reivindicación De su figura política Nosotros estaríamos allí Y haríamos ese minuto de silencio Otra cosa es que se quiera Ahora reivindicar La figura política De Rita Barbera Y si alguien tiene Esa tentación Me parecería Absolutamente Repugnante Que se quisiera Ahora reivindicar La figura De una persona Que hace apenas Una semana Le dieron la espalda Y la ignoraron De manera Absolutamente Ostensible Porque entre las polémicas Del día También Esta posición Que asumió El Partido Popular De reprochar A los rivales Políticos Mediáticos Las críticas Hacia Rita Barbera Olvidaban Que había sido Rita Barbera La apartada Por el propio partido La apartada Del PP Tanto es así Que la soledad De Rita Barbera Era bastante evidente En las últimas horas Cuando se acercaba Al Congreso De los Diputados Pocos Algunos Como Como Margallo El exministro De Exteriores Se acercaban a ella Pero Estaba en una Absoluta soledad Pero ayer Veíamos en las caras De los miembros Del Partido Popular Que criticaban La posición De los medios De comunicación Con ella Para con ella Veíamos también Como era La máscara De una división Contenida Porque si algo Retrataron Las críticas De ayer Es que Las posiciones En el PP En el PP Estaban bastante Divididas Sobre la forma En la que se Asume la corrupción La que se cuestiona La corrupción Y sobre la forma En la que El partido Debe o no Apoyar A aquellas personas Que están Acusadas De En asuntos De corrupción Había una gran división Y esto se escenificó Ayer muy claramente Cuando Ya sin tapujos Algunos salieron En una defensa Abierta De Rita Barberá Cuando solamente Unas horas antes Ignoraban Públicamente A su figura Cuando se tenían Que referir A ella El caso es que También Esquerra Republicana Intentó separar La gestión De la Exalcaldesa Del duelo Por el Momento Del fallecimiento Yo creo que Hay que Separar Lo que ha sucedido Hoy De su gestión Política Al final se trata De una persona Fallecida Yo creo que Ante eso Pues Lo único que puedes hacer Es Pues bueno Sumarte al duelo Y sobre todo Pues recordar Que Esquerra Republicana Le dijo a Rita Barberá Lo que le tenía Que decir en vida Algo a lo que Se sumó También el Partido Socialista Escuchamos a Antonio Hernando Afirmando Que se trataba De un día Para mostrar Las condolencias Es un día Para mostrar Respeto Por el fallecimiento De una persona Para acompañar A su familia Y amigos Y eso es lo que Ha hecho el Congreso De los Diputados Creo que todo Lo demás sobra Cuando se muere Una persona En la vida Hay que saber Comportarse Y en la política También hay que saber Comportarse De igual modo Con esa crítica Explícita A quienes habían Abandonado La sede El hemiciclo Durante el Minuto De silencio También Ciudadanos Aprovechó Para sumarse A esta polémica Ante la muerte De un parlamentario De un miembro De una cámara Pues la otra cámara Realice un minuto De silencio Esto no es político Esto es lo que se hace Entre seres humanos Civilizados Pero sin duda Acompañada Por esta noticia Tenía un Importantísimo objeto Entre otras cosas La discusión Sobre la pobreza Energética Y pocos Hoy en los periódicos No vemos nada De esto Ahora tendremos Oportunidad De comentar Algún aspecto Sobre ese debate Pero En el periódico ABC Igualmente La fotografía De Rita Barberá En gran tamaño La muerte De Rita Barberá Sacude a la opinión Pública La senadora De 68 años Fallece al sufrir Un infarto 48 horas después De declarar Ante el Supremo Y tras un año Y medio De calvario político Social Judicial Y mediático Dice El periódico ABC En su portada Estaba viendo Porque Hay además Algunos Tuits muy Interesantes Lo que pasa Es que se está produciendo La conversación Con muchísima A gran velocidad Y es muy difícil Seguir la conversación En Twitter Pero decía Andrés Carmelo La presunción De inocencia Es una pila De la democracia Lo dijo ayer Catalá Pero Informar Y ser informado También lo es Y si lo que Algunos pretenden Es aprovechar Este suceso Para que no se hable De la corrupción Especialmente De la corrupción Que afecta A sus partidos Porque Cuando no afecta A sus partidos Bien que se saltan Todos la presunción De inocencia Si Es verdad La presunción De inocencia Es una pila De la democracia Y estoy Absolutamente De acuerdo Con lo que dice Andrés Carmelo Pero es que Informar Y ser informado Y estar informado También es una pila De la democracia También es uno De los pilares En eso consiste La información En eso consiste Los medios de comunicación En tener herramientas Suficientes Para poder Ejercer el derecho Al voto Con la información Suficiente Con la información Correcta Así que Hablemos De democracia De todos Los aspectos De la democracia Porque si no Lo que estaremos Interpretando Es que algunos Pretenden Escudarse Ampararse En la máscara De lo democrático Para ocultar Sus propios Pasajes Tenebrosos Bueno y esto En lo que se refiere A la gran polémica Del día Y a la noticia Que como sabéis Ocupó todos Prácticamente Todas las portadas Todos los Todos los debates Del día Pero como decía También ayer Se produjo Este debate Sobre La pobreza energética En el Congreso De los Diputados Que por cierto Se produjo Otro momento De una cierta Tensión Entre El ministro De Energía Nadal Y Pablo Iglesias Pablo Iglesias Le reprochó Los datos Las cifras De la pobreza Energética Y además Con una intervención Os recomiendo Que la busquéis En la red Está publicada Ahora la puedo retuitear Una intervención Bastante hábil Y entre otras cosas Además Fue una intervención Larga No la voy a poner Entera Voy a poner Solamente unos segundos Que no se refiere A este capítulo Al que estoy citando Pero También hablo De los intereses Creados Entre la política Y las grandes Industrias De la energía Qué barbaridad Que en nuestro país Haya expresidentes Y exministros Que se sienten En los consejos De administración De empresas estratégicas Que siguen Cortando la luz Y la calefacción A compatriotas nuestros Las empresas energéticas Se compran A estos señores De aquí Del Banco Azul Se los compran Con dinero Sacan el dinero Que hace falta Para comprar Exministros Y expresidentes Están diciendo Que Rafael Hernando Acaba de hacer Unas declaraciones En Radio Nacional Hablando del abuso En algunos medios Con Barberá En Radio Nacional Y decía Periodismo de acoso Y escrache Ha dicho también Que algunos periodistas Se han comportado Como hienas Ahora Autocrítica Cero Cero Y decía Rafael Hernando Las hienas Siguieron mordiéndola En fin Rafael Hernando Fue el propio partido El que La apartó Es más No solamente Fue el partido El que la apartó Le dio la espalda También Y que algo Tendrían que Mirarse a sí mismos Pero en todo caso Ojo Estaba siendo Investigada Por corrupción Porque Nacho Escolar Ha publicado Un artículo Que se ha convertido Ahora en Trending topic Y dice La culpa Irrita Barberá El sentimiento De culpa De muchos dirigentes Del PP Les ha movido Del repudio A la beatificación Pero es que Hemos pasado De una cosa A la otra En solamente Unas horas Una cosa Es el respeto Y otra muy diferente Y esto le ocurre Sistemáticamente Al Partido Popular Sistemáticamente Es la eterna capacidad Que tienen Para tratar De sacar Partido De cualquier situación Llegando al exceso Cruzando todas las líneas Y convirtiéndose Una situación Ayer si uno veía Los informativos Por la noche Una cosa es Mantener un espacio De respeto Y otra Muy diferente Permitir Que se invadan Todos los espacios Públicos Con esta Dice Nacho Escolar Con esta beatificación A la que estamos asistiendo Bueno El caso Os decía Se produjo debate Sobre la pobreza energética Reproche de Pablo Iglesias Sobre estos vínculos Entre la clase política Y las grandes Compañías energéticas Y contestó Nadal Dijo Bueno Cuidado con los vínculos De su actuación En términos de provocación Y agitación Y propaganda No voy a entrar Porque no le corresponde Al gobierno de España Y además no es útil Para los 5 millones de personas Que según El Instituto Nacional de Estadística Tienen problemas De pobreza energética En nuestro país Solo le diré una cosa Solo le diré una cosa A este ministro No lo ha comprado Nunca Ni una compañía Ni ningún gobierno extranjero Se lo dejo así Así que lo uno por lo otro Y la casa sin barrer Y mientras el Partido Popular Mira para otro lado Con una cierta arrogancia En la materia De la pobreza energética Muy significativo Muy significativo Fue la contestación De De la ministra de Defensa A la izquierda republicana Cuando María Dolores de Cospedal Enarbolaron algunos datos Sobre Sobre la inversión En armamento Que se hace En España Frente A las necesidades De una población Que está pasando Verdaderos problemas De pobreza Completamente tapados Por los medios De comunicación Y por la clase política Así que Voy a ver Si puedo recuperar Ese fragmento Porque Fue especialmente Especialmente Vergonzoso La situación Que se produjo Estás escuchando La cafetera Si no te sale ardiendo De lo más profundo De ti A pesar de todo No lo hagas A no ser que salga Espontáneamente De tu corazón De tu mente De tu boca De tus entrañas No lo hagas Si lo haces Por dinero O por fama No lo hagas Si lo haces Para llevarte Mujeres a la cama No lo hagas Si te cansa Solo pensar En hacerlo No lo hagas Si estás intentando Escribir Como cualquier otro Olvídalo Si tienes que esperar A que salga Rugiendo de ti Espera Pacientemente Pero si nunca Llega a rugir Haz otra cosa Si primero Tienes que leerlo A tu esposa O a tu novia O a tu novio O a tus padres O a cualquiera No estás preparado No seas pesado No seas pesado Y aburrido Sucediendo Hasta que mueras O hasta que muera En ti No hay otro camino Y nunca Lo hubo Si no te sale Si no te sale de dentro No lo hagas Bueno os decía Ayer se produjo Un momento también De enorme intensidad En el Parlamento En el Congreso De los Diputados En este debate Sobre la pobreza energética Y Gabriel Rufián Esquerra Republicana Preguntó a María Dolores De Cospeda Al ministra de Defensa Por este asunto Confrontándolo Con el presupuesto Que se destina Al Ministerio de Defensa La compra de armas Etcétera material Bien Se produjo una situación Enormemente representativa Escuchad con atención Deputado don Gabriel Rufián Romero Del Grupo Parlamentario De Esquerra Republicana Muchas gracias Presidenta Señorías Señora ministra de Defensa La pregunta es breve Y sencilla ¿Tiene usted pensado En un Estado Con 750.000 familias Sin ingresos Con 800.000 personas Sin asistencia sanitaria Con un 32% De pobreza infantil Con 500.000 desahucios Los últimos seis años Con 13 millones de pobres Reducir Un gasto militar Que entre cifras reales Y camufladas Alcanza 17.465 millones de euros Muchas gracias Muchas gracias Señora ministra Gracias presidenta Señoría La respuesta es breve Y sencilla No Señor Rufián Mi pregunta O sea mi respuesta Es aún más sencilla Ahora salga a la calle Y dígale a la gente Que coma balas Y que duerman tanques Muchas gracias Cuando nosotros decimos Que vamos a bajar los impuestos Todavía más que ahora Tenemos credibilidad Hemos hecho historia El cielo No se toma por consenso El cielo se toma por asalto Bienvenidos a la ciudad Y no hay oportunidad En la confrontación electoral Venezolana Entre una oposición Hemos hecho historia Hemos hecho presencia Yo creo En la democracia Y por tanto Yo creo En el partido No hombre no No era insultora No hombre no Es que no tienes ni idea El enemigo es Daesh El terrorismo Yihadista Lo que sí La cafetera De radiocable Punto com Buenos días Cafetera Parece Hola Fernando Referente a lo que has comentado Sobre votantes Totalmente de acuerdo Con lo que ha hecho María Por lo que respecta El referente Mucha gente que se sincera Empieza a decir Que es la única salida Al problema territorial Que toda esta retórica de guerra Acaba otorgando Factualmente Que conozco votantes De Izquierda Unida Que estarían dispuestos A votar Tu colaboración Es importante Ayúdanos retuiteando La dirección De este programa Hagamos que se nos oiga Hagamos que se nos conozca Radiocable.com Bien pues a través de ese Hashtag Almohadilla La cafetera Un minuto de silencio La cafetera Un minuto de silencio Nos estáis haciendo llegar Algunas noticias Sobre las que consideráis Que en días como hoy Se debe colocar También el foco informativo Y es lo que nosotros Llamamos la agenda De la cafetera Que a diferencia De la agenda setting El único orden Que sigue Es el que vosotros Mismos proponéis Y así las va recogiendo María.es Así es De hecho No sé qué pasa Que no te digo correctamente María.es Pero ¿Me estás escuchando? Ahora mismo Perfecto Perdón Me estabas ahí Censurando Bueno pues empezamos Con lo que va a ocurrir hoy Que es la huelga De devocación Que ya supone La segunda huelga En lo que va de curso En lo poco que va de curso Y es que el sindicato De estudiantes La ha convocado Contra Las reválidas Porque dice Que las evaluaciones Finales De la LOMCE Pues no están de acuerdo Y rechazan A los cambios Que el gobierno Ha anunciado Para que no tengan Efectos académicos Para que la de eso Solo se haga En algunos centros Y la de bachillerato Sea prácticamente Igual que la antigua selectividad Sin embargo Como digo No están de acuerdo Con las medidas Que se han hecho Y saldrán hoy a la calle Y seguramente De mucho que hablar Sobre gas natural Y lo que ocurrió En Reus El gobierno Abre un expediente A gas natural Tras la muerte De la anciana de Reus El diario El mundo Lo explica Dice que la Generalitat Ha abierto un expediente Sancionador contra gas natural Por no haber avisado A los servicios sociales Del ayuntamiento De que iban a cortar El suministro de luz A esta mujer De 81 años Que como decimos Falleció la semana pasada A causa de un incendio Por una vela En su casa Y desde Tokio Elena Sweet Toxic Doll Nos habla De lo que ha ocurrido Allí precisamente En Tokio Dice ¿Para cuándo medidas Para prevenir El cambio climático? Haciendo historia De la negativa Habla además De la primera nevada En noviembre En Tokio En 54 años Según ha informado La agencia meteorológica De Japón Ha habido Una inusual bajada De temperaturas Que hizo que cayera Hoy sobre Tokio La primera nevada Que como decimos En noviembre En la capital De 54 años En 54 años Perdón La nevada de hoy Ha batido otro récord Además Ya que ha sido La primera vez Que cuajaba la nieve En las calles de la capital En un mes de noviembre Desde que comenzaron Los registros De esta agencia Meteorológica En 1875 Con lo cual Lo que ha ocurrido hoy Es bastante inusual Y como dice En la Sweet Toxic Doll A ver cuando hacemos medidas Para prevenir El cambio climático Y estas cosas Tan inusuales Ahora levántate Y piensa Nos habla de algo Que además También habréis visto Que estaba De Trending Topic Y es que Facua Y más organizaciones De la sociedad civil Se han unido Para luchar Contro los abusos De las eléctricas Acabemos con las tarifas abusivas Y los cortes de luz A familias sin recursos Con esta frase Con la que comienza El manifiesto En la web Nomascortesdeluz.org Donde podéis firmar También este manifiesto Y lo que hacen Es que reclaman La paralización De los cortes de luz A familias Con problemas económicos Dicen Queremos poner fin A los abusos Que afectan A un servicio esencial Por lo que exigimos Al gobierno Que regule Una tarifa asequible A la que puedan acogerse Todos los consumidores domésticos Y una auténtica Tarifa social Para familias Con bajos niveles De renta Y como sabéis El pasado 11 de noviembre Ya lo dijimos aquí También en la agenda De la cafetera Se archivaba la causa Contra el artista Abelazcona Al no apreciar delitos Contra los sentimientos Religiosos Trasponer la palabra Pedestia Con formas consagradas Con hostias Abelazcona Le decía Ayer precisamente A uno de estos oyentes De la cafetera Martín Nassif Dijo La sensatez Ha durado poco Una fiscal católica Ha impugnado el auto A favor Y dice Empezamos otra vez Así que veremos Como acaba Toda esta historia Por otro lado Human Rights Denuncia Que las políticas migratorias De la Unión Europea Están empeorando La crisis Humanitaria De refugiados Infolibre Informa sobre esto mismo Dice que la investigadora social Asociada a esta organización Para Europa Y Asia Central Afirma que 2016 Será el año En el que la Unión Europea Decidió cerrar sus puertas A los refugiados E hizo que la vida Fuera mucho más difícil Para los que ya estaban Dentro de sus fronteras Además informa De que la Comisión Europea Ha propuesto una reforma Integral De la legislación De asilo De la Unión Europea Que incluye Medidas como Aumentar El número De requisitos Necesarios Para solicitar asilo En un país De la Unión Europea Castigar Aquellos solicitantes De asilo Que se trasladen De un país Miembro A otro E imponer Inspecciones obligatorias Para facilitar Las deportaciones Y de nuevo Ahora levántate Y piensa Nos informa De cómo La isla de Kios Se ha convertido En una bomba De relojería En el Egeo Lo informa Amnistia Internacional Y informa Informaba ya El 18 de noviembre De 2016 De que este era El tercer día De ataques De presuntos individuos De extrema derecha Contra las personas Refugiadas Que estaban en ese campo De Souda En la isla griega De Kios Desde esta ONG Además reclaman Que la policía Las autoridades judiciales Investiguen estos crímenes De odio Pongan a sus autores A disposición judicial Y que Garanticen la seguridad De las personas Refugiadas En esa isla Sus secretos Es la travesía nocturna Se orientan entre sí Palpando oscuridades Trenzando brumas Son los que rompen El cristal Los perseguidos Los supervivientes Los niños salvajes Los hermanos De la primavera Y el dolor Su casa Es la casa Cien veces derrumbada Y cien veces Vuelta a construir Su casa No tiene techo Y es la tuya Y la mía también Son los que Desentierran Los labios ocultos Para hablar Nunca fuimos héroes No seremos héroes Si acaso Niños que tiran Piedras a los trenes Ballenas Arponeadas Dispuestas a resistir Cuando nacimos Ya habían traducido El mundo En un lenguaje equivocado Las cifras Estaban destinadas Las fórmulas Tenían veneno Tuvimos que aprender A respirar Debajo del agua Y seguimos esperando Que la piel del tiempo No nos vuelva locos No olvidamos De que está hecho el camino No olvidamos Y mientras haya luz Y párpados Capaces de distinguirla Mientras haya luz Celebraremos la piel del oso Mientras lo estamos cazando Agarraremos la sartén Por el fuego Y si no hubiera luz Si no la hubiera Buscaríamos un faro En la tormenta Construiríamos la luz Están diciendo en el chat ¿Qué programa tan serio está quedando? Vamos a ponerle el jingle a Menudo Tiarro O algo así Ahora, ahora te lo pongo Menudo Tiarro Lo que te he visto Lo que pasa es que no tenía que haberte avisado Que te veo ahí Despistado No, es verdad que nos hace falta Un poco de sosiego Porque resulta verdaderamente asfixiante El clima que se genera Algunas veces en España Por eso muchas veces nos dicen Los expatriados Nuestros expatriados dicen Hombre, Fernando Yo te digo una cosa Es verdad que uno añora su tierra Su país Su familia Muchas cosas Dice Pero a veces cuando vuelve a España Resulta un poco agobiante Encontrarse con el Con el clima en ciertos momentos El clima que se genera aquí Con bastante frecuencia Y nos encontramos en uno de esos momentos Si veis las portadas de los digitales Exponen bastante bien este retrato Este escaparate Dice Infolibre El PP reabre el debate sobre la pena de telediario Tras la muerte de Barberá Sería bueno que todos reflexionáramos Todo tiene un límite Planteó Rafael Hernando Los expertos no obstante afirman Que quitar el foco de estos temas Va en perjuicio del derecho a la información No solamente el derecho a la información De los ciudadanos Sino que En muchas ocasiones Las propias investigaciones De algunos medios de comunicación Son las que terminan En los En los tribunales Así que Cuidado Dice Infolibre también La Valencia que deja en herencia Rita Barberá Una ciudad para mirar Pero no para tocar Y también El PP tiene pendiente Revisar en sus estatutos Cuando debe expulsar A un Militante Dice Infolibre en su portada El diario punto es El Partido Popular se lanza A idolatrar A Rita Barberá No está ya en el Partido Popular Y no tenemos nada que comentar Fue hace tres días La respuesta oficial De la cúpula de Génova Sobre el proceso judicial A la senadora Pero ministros y cargos del partido Atribuyen a una cacería política El deterioro anímico Reciente De la exalcaldesa De Valencia Casi todos los dirigentes Habían tenido un cordón sanitario En torno a ella En los últimos meses Y su soledad Resultaba Bastante evidente Dice El diario punto es Que además publica Un artículo Los últimos días De Rita Barberá Con el abandono De sus compañeros de partido Lo que sumió A Barberá En una soledad De quejas Que trasladaba regularmente A su pequeño Círculo de allegados Y por lo que sabemos Por lo que ha trasladado También Al propio Mariano Rajoy Porque si dice Que habló con ella Cuando iba a comparecer Ante el tribunal El confidencial Dice La diosa Barberá Desata en el PP La mala conciencia Por el papel De los nuevos Algunos atribuyen A los nuevos fichajes En el Partido Popular Casado Maroto Andrea Levy Los posicionamientos Frente a Casos de corrupción Etcétera Etcétera Y dice El confidencial punto com Que Rajoy desvela Que mantenía su amistad Con la exalcaldesa Y que la llamó Esta semana Cuando estaba Citada Por el Tribunal Supremo Esto Es un audio Que ha saltado Del confidencial Punto com No me miréis así No tengo puesto Un adblock Además es que No funcionan muy bien Ha sonado Como una música Así de suspense Que le daba Hasta un poco Más de intriga A la noticia He estado a punto De dejarlo Pero me ha parecido Que era una frivolidad Dado el momento Que estamos viviendo La marea punto com La deuda impagada De la democracia Las víctimas del franquismo Siguen pidiendo justicia Dice la marea punto com En su portada Amnistía internacional Inicia la campaña Justicia por navidad Para exigir al nuevo gobierno Medidas eficaces Que faciliten la investigación De las violaciones De derechos humanos Cometidas durante la guerra civil Y el franquismo En nuestro país Y dice La marea punto com En un artículo De Daniel Bernabé Que se llama Los muertos Con la muerte de Barberá Hemos pasado Del muerto público Al arrojadizo Que es la categoría Que toma el difunto Cuando de su deceso Lo que se pretende Es hacer Un arma Política Porque en efecto Yo no sé si se puede reprochar A Podemos o no El ejercicio de coherencia Que suponía no estar Durante el minuto de silencio Lo que sí que sé Es que el minuto de silencio Debería haber sido prolongado Por los miembros Del Partido Popular Para no utilizar Un asunto Tan enormemente sensible Como el fallecimiento De una persona Para sacar rédito electoral Porque resulta Verdaderamente bochornoso Verdaderamente bochornoso En fin Estás escuchando La cafetera Menudo tiarro Ahí que te veo despistadillo Dice menudo tiarro Dice menuda pandilla De insurrectos Levantiscos Todos expulsados De la disidencia Dos días He notado un dolor Precordial Valora lo del jingle Soy como el Pepe Instrumentalizando Bueno y así nos vamos a marchar Esto es en realidad Lo que ha dado de sí La jornada política De ayer Marcada por esta sesión parlamentaria Con la noticia del fallecimiento De Rita Barberá Con lo que ha supuesto Para el debate público Para el debate político Y con los focos colocados En las reacciones De los diferentes partidos Ocupando hoy Todas las tertulias Programas de televisión Programas de radio Llega a ser verdaderamente Incómodo Sinceramente Porque Yo quiero insistir Hay momentos en los que Es mejor Permanecer En un Sigiloso silencio A la espera Del momento adecuado Para afrontar Los debates Y las cosas Y en fin No parece el momento Más oportuno Pero claro En cuanto Empiezan a lanzarse Los trastos a la cabeza En el Congreso De los Diputados En cuanto Empiezan a utilizar Los acontecimientos Para obtener Rédito electoral Y sinceramente Creo que eso Lo hizo el Partido Popular Ayer Con bastante Poca habilidad Además Una vez más Bueno En fin Nos marchamos Muchísimas gracias a todos Mañana volvemos Mañana más Pasad un buen día Adios maria.es Adios a todos Y que la niebla No nos deje ver El camino ¿Qué tal está tu hermana? Por cierto ¿Ya llegó? Pues sí De hecho Se fue Y había habido inundaciones Ya le dije Que tuviese cuidado Que aquí seguro Que no había inundaciones Que si no Que se quedase Yasmina Estábamos un poco Ofendidos Porque no quisiste Pasarte a vernos Yo no digo nada Pero bueno Ya sé que vienes Siempre con horarios Un poquito apretados Un poquito estrechos Pero nos gusta Recibir Visitas de los expatriados Y Además ¿Sabes lo que les pasa? Supongo que también A varios expatriados Les pasará Que cuando vienen Es como que se empiezan A organizar toda una agenda Para intentar ver Al mayor número De personas posibles En tres días Y entonces Es bastante agobiante Pero bueno En fin La próxima vez No te libras No te libras Así que nos veremos pronto Bueno Muchísimas gracias a todos De verdad Muchas gracias Meri Hasta mañana Muchas gracias Un abrazo Adiós Pasadlo bien Portaos mal Estás escuchando La cafetera Y si lo estás haciendo No estás sola Las noticias con él Con el aroma De un café Todas las mañanas Conecta Y opina Tú también En la cafetera Tú puedes seguir Siempre informa La cafetera La cafetera es posible Gracias a las aportaciones De los oyentes Si te gusta Si sientes que te acompaña Ayúdanos tú también A proteger el programa Suscríbete En radiocable.com Barra mecenas De noticias y de blues Es medio clandestina El secreto Lo guardas tú Puedes seguirnos En las redes O en radiocable.com Comentamos las noticias Con el aroma De un café Todas las mañanas